¿Qué pasa con el gobierno de la pobreza? Estamos diciendo que hay una pobreza del 39,2% de la población, 18.679.605 pobres, así cerró el año 2022. Y vos ahora querés aumentar más los precios, porque se aumenta el precio de los granos, se aumenta el precio de la harina, del aceite, con ello de los pederos, del pan. O sea, es una locura. Estás dándole un nuevo envío al proceso inflacionario, solamente para beneficiar a quienes el mismo gobierno reconoce que tienen unos 6.000 o 7.000 millones de dólares pisados, o sea, que lo tienen cosechado, lo tienen en cero bolsa y no lo liquidan. Es peor todavía. El mismo gobierno, este Michel, que está ahora en la aduana, por lo menos se está moviendo. Reconoce que hay más de 4.000 millones de dólares. Un millón de dólares es plata. 4.000 millones de dólares que tienen 200 millones de empresas retenidas, que ya hicieron la exportación, y todavía no ingresaron dólares al país, no lo liquidaron. O sea, todos estos tipos que están frenando las exportaciones, hay una norma, vos tenés un plazo para liquidar las exportaciones, todos estos están en infracción. Son 209 empresas que tienen un retenido más de 4.000 millones de dólares retenidos, o sea, y ya hicieron la venta, ya lo vendieron, ya lo cobraron, y todavía no cambiaron los dólares en el país cuando tienen un plazo que depende del producto, pero que lo pasa de 8 a 30 días. Lo único que esperan es una devaluación, digamos. Están presionando todos a este dólar agro, este dólar agro que el gobierno le está ofreciendo 300 pesos, y ellos tienen 330. Y tengo una cosa, la diferencia, el dólar oficial está menos de 220 pesos, porque ayer se arroba a 217 pesos con 50 centavos, con él que cuando gana el acuerdo cierra 220 pesos. Vos le das 300 pesos, le das 80 pesos más, eso es deuda nuestra, porque el Banco Central se lo cambia el tipo de cambio oficial. El que le da el subsidio, vos fíjate lo siguiente, Federico, para que diga lo perverso esto, el que le da el subsidio somos nosotros, o sea, nosotros le tenemos que pagar más caro, los alimentos somos los que le estamos subsidiando. Las otras dos, los otros dólares, que ahí se refería al dólar soja, nos costó una deuda pública, el primero le quedaron 8.143 millones de dólares en septiembre, a él le dieron 50 pesos por dólar, el dólar estaba a 150 pesos, y el gobierno le dio 50 pesos más para que completen 200. Eso nos significó una deuda de 407 mil millones de pesos. Después le dieron otro en diciembre, a él le quedaron 3.150 millones de dólares, a él le dieron 60 pesos por dólar. Ellos, ellos, este, el precio estaba a 170, al gobierno le dio 230. Y ahí se le dieron otros 189 millones de pesos más. Vos fíjate, por menos que sean 6 mil millones de dólares, y ponen que no sea 80 ni 100 como piden eso, porque ellos piden de pasar de los 230 de diciembre del año pasado, hace tres meses atrás, a 330 ahora. Bueno, pero no le creen nada más que, le van a dar más, pero ponen que 70 pesos por dólar, van a liquidar 6 mil millones de dólares, son 420 mil millones de pesos más, más de un billón de pesos. En dólares serían 3.700 millones de dólares de deuda que tiene el Estado argentino, son títulos que coloca el Tesoro de la Nación, son títulos de deuda del Tesoro de la Nación que colocan al Banco Central, ajustado por tasa activa al Banco Central, están pesos, más de un billón de pesos. Al tiempo de cambio oficial, 3.700 millones de dólares. Vos tenés gente con hambre, gente que no llega a fin de mes, y en vez de subsidiar, en vez de hacer un subsidio a la alimentación, un programa alimentario, una emergencia alimentaria, no. Le dan dólares preferenciales, le pagan precios más altos por el dólar que traen, y que en muchos casos no liquidaron, como la misma APIP está demostrando, se están dando a los ricos de este país. Por eso te digo, hablemos de tango, es menos amargante que ver y percibir lo que estamos con un gobierno que se dice nacional y popular, y que no trepida en hacer cosas como estas. Subsidia a los ricos, los sojeros no son... Hay pequeños sojeros, pero la minoría de los sojeros, la soja demanda mucha tierra, o capacidad para adquirir la tierra, mucha maquinaria, o capacidad para adquirir la maquinaria. Y son grandes productores, los conocemos, o si no son grandes acopiadores y comercializadores de grano, como es ADM, Bunge, Cargill, Ligre, Fuglenco, la Aceitera Generaldeza, Molinos Agro, que es Molinos Río de la Plata, en su base portadora. Son todos grandes acopiadores y comercializadores, y son de productores. Y a ellos, que es un punido personal, le haces que el pueblo argentino se endeude en 3.700 millones de dólares en pesos. Más de un millón de pesos, un millón de millones. 3.700 millones de dólares, y vos tenés, te repito, 18.679.605 personas que no alcanzan a cubrir la mínima para vivir. Porque aparte del costo fiscal, también hay una depreciación del salario real, ¿no? Pero seguro, aumentan los... En la Argentina existe una relación inversamente proporcional entre el salario y el tipo de cambio. Si el dólar sube, el salario se cae. ¿Por qué? Porque exportamos alimentos. No exportamos. La soja la consumimos mínimamente, pero la soja... De las 42 millones de hectáreas cultivables, 42 millones de hectáreas cultivables, 14 millones están con soja. La soja sustituye física y geográficamente a otro cultivo. Vos pagás más caro la pera, la lechuga, la papa. Hoy se sirve más soja en Balcarce que papa. Más soja en el Chaco que el algodón. Más soja en Tucumán que azúcar. Más soja que todo. O sea, la soja ha reemplazado a otro cultivo, por eso pagás tan caro, porque lo obligás a tener tierra no preparada para el cultivo, tenés que hacer más tierras, más franjas de tierra para sembrar lechuga. Y el precio de alquilar, la mitad de los campos están alquilados. Esas 41 millones de hectáreas, la mitad viven de renta, alquilan el campo. O sea, las 41 millones de hectáreas cultivables, 21 millones están alquiladas. 21 millones de hectáreas. Y te alquilan el valor soja. O sea, que vos querés sembrar papa, lechuga, lo querés sembrar vos, tenés que pagar el valor soja. Y no solamente eso. Como ellos usan plaguicidas para matar el pulgón de la soja, el famoso glifosato, te obligan a vos a usar los mismos plaguicidas, si no te tiran todos los bichos del campo tuyo. O sea, el sistema perverso, por donde lo mire, es contaminante, es degradante, han quemado tierra sin ningún tipo de miramiento. Hemos tenido ese corte de luz por la altura de Zárate, quemaron pastizales debajo del cable de trascenar que transporta la luz y provocó un cortocircuito. El calor ron que tuvimos en marzo fue porque ellos mismos desmontaron montes y montes centenarios para sembrar soja y otros cultivos. O sea, estamos degradando nuestro propio ambiente, contaminando la tierra, el aire, el agua, teniendo los calorones estos que van a volver a repetirse porque vos sacás los humedales y por supuesto vas a tener un aumento de la temperatura. Todo esto para que una minoría se enriquezca y nosotros encima, si queremos comprarlo, lo tenemos que pagar a precio internacional. Y sobre las metas de las reservas, reservas del barco central y todo eso que se habla, ¿qué podés decir sobre este acuerdo con el FMI y qué impacta en todo lo que estás contando? Yo te digo, con respecto a las reservas netas, porque las reservas netas se había cumplido, la meta de diciembre se había cumplido con creces. Eran 7.335 millones de dólares. Acá el gobierno acordó, porque encima de eso, el banco central vende lo que nos cuesta traer cada dólar cuando lo liquidan, encima del banco central lo regala, lo di la pida. Acá hay culpa extrema del banco central porque nunca supo preservar la reserva. Vos fijaros, yo tuvimos casi 15.000 millones de dólares de superávit comercial en el 2020. Estaba solo un parado, pero la gente es sencillamente. O sea que nosotros seguimos vendiendo elementos. Tenemos un superávit comercial de casi 15.000 millones de dólares en el 2020. Volvimos a repetir otros casi 15.000 millones de dólares en el 2021. Y 7.000 millones de dólares en el 2022. Porque hubo fuerte récord de exportaciones. Se exportó como nunca antes. 88.500 millones de dólares. Pero también hubo récord de importaciones porque las empresas querían cubrirse una posible devaluación y el gobierno dejó importar sin ningún miramiento. Por eso el conflicto con los neumáticos. Estaban abarrotados, nos decían los trabajadores, la Federación de Trabajadores de la Universidad, que estaban abarrotados los galpones de Brigetone, de Fate y de Pirelli, que son las tres grandes empresas, abarrotados de importaciones de tejidos para hacer cubiertas. Entonces, por eso querían parar todo, porque no tenían la capacidad para venderlo. La prueba del canto está que vos compras la cubierta que produce Fate, Brigetone o Pirelli acá, la compras más barata en Uruguay. ¿Por qué? Por la simple razón de que acá te fijan el precio internacional y nadie le dice nada. Y en Uruguay, en cambio, fijan el precio de exportación. Y como en Uruguay tienen que competir con otras empresas, como Brasil, con otros países que le venden cubiertas, entonces venden la especie internacional. Los argentinos que viven sobre el río o el indántico en Uruguay se cruzan a comprar las cubiertas argentinas en Uruguay. Todo es pardazo. No hay control de... Recién tengo que reconocer que Guillermo Miche, que es el actual titular de la aduana, entró a fiscalizar mejor el sistema. Encontró sobrefacturación y importación y está investigando estos 4.000 millones de dólares en plena falta de dólares. grandes empresas, que son las mismas que acabo de nombrar, y algunas otras más, pero son básicamente las mismas, tienen retenido 4.000 millones de dólares. Espero que se los multe y se recupere esa plata y se los obligue a liquidar. Y no que estén esperando el dólar de soja. Peor sería que en silencio la liquiden y encima reciban este dólar de pertenencia y que pagamos todos. Bueno, pero volviendo a la pregunta tuya, sí, las reservas se van a cumplir. ¿Por qué? Porque el fondo nos giró los 5.300 millones de dólares porque se cumplieron todas las metas del año pasado. Con parte de esos 5.300 millones de dólares, pese a la fuerte venta de Arrección, el Banco Central, van a cumplir la meta que la redujeron, porque la redujeron entre 1.600 millones de dólares, van a cumplir la meta del primer trimestre de este año, 2023. 2023.